¿Qué es la investigación del crimen del presidente Biden? Mois, Jovenel Mois, pero hemos querido invitar a un nacional haitiano, abogado, pastor, que ha trabajado en República Dominicana, donde ha sido, se graduó como abogado en República Dominicana, fue profesor en una de las importantes universidades dominicanas, vivió y trabajó en Puerto Rico, luego vivió y trabajó durante cerca de 20 años en Nueva York y de nuevo se encuentra en República Dominicana, en donde encabeza una fundación, la Fundación Alphatec, que se dedica a la alfabetización de personas que necesitan ser dotadas de conocimiento, de información. Se trata de Leonel Charles. Le agradecemos que haya aceptado esta conversación y queremos que nos ayude él, como haitiano, que es a entender lo que ha ocurrido y las posibilidades que habría de mejorar la situación de la democracia haitiana. ¿Cómo se explica, Leonel, la profundidad de los problemas de Haití sin que hayan encontrado una luz, un acuerdo, un entendimiento, alguien que les ilumine y le ayude a salir adelante? Y hemos tenido esta tragedia del asesinato de un presidente que la gente entendía que era un presidente democrático. Primero, Fausto, déjame saludarte y agradecer la audiencia que está escuchando, observando esta conversación. La situación de Haití no es nueva, es algo que se data de tiempo atrás. Pero el caso específico de Leonel Lewis, que fue una excepción dentro de los que pasaron por el gobierno, ha sido un hombre, digamos, cogido bajo fuego cruzado. En el sentido de que, tanto adentro como fuera, estaban inconforme, no estoy hablando de pueblo, estoy hablando de las fuerzas políticas, de las fuerzas exteriores que han mantenido el país en ese embargo eterno, para que no se desarrolle. ¿Cuál es el pecado del haitiano por haber heredado esta situación? Simplemente es porque el primer mandatario haitiano, fue un hombre de mucha y extrema inteligencia. Y bajo su inteligencia, su diplomacia, ha podido vencer tres superpotencias que llegaron a ocupar Haití durante los tiempos coloniales. Al lograr la independencia del país, al proclamar la liberación de la esclavitud, eso le costó. Es como si destruyera la industria que producía dinero a aquellos que usaban los esclavos como mercancía. La industria de la esclavitud, por supuesto. Estamos hablando de Reino Unido, de Inglaterra, estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Francia, de España, por supuesto, de Portugal también. Y no se puede dejar atrás a los Estados Unidos. ¿Y por qué entender que la liberación de Haití, que fue algo, un hecho extraordinario, inconcebible en la época, 1804, con la proclamación de la primera república negra en el Caribe, anti-esclavista, anticolonialista, ¿por qué considerar que eso es un pecado? ¿Un pecado? ¿Por qué? No se olvide, el europeo que traficaba con el negro consideraba esto como una propiedad personal. Al liberar a esos individuos es sacarle de las manos una propiedad que tenía. Por lo que ellos no perdonan nunca a Haití en este asunto. Y hay cuatro países, cinco países más, el Vaticano, que están en este complot permanente para mantener a Haití sobre sus rodillas. ¿Tú crees que la situación interna de Haití es mandada, dirigida por la comunidad internacional? No hay ninguna duda en este sentido. Porque cuando tú mantienes a un pueblo, digamos, le niega la justicia por tanto tiempo, llega un momento, pierde su sentido de pensar. Actúa no como gente pensante, está actuando como animal. Pero es lo que está pasando. Desde después de Divali comenzamos a ver los individuos no solamente en cólera, pero se está rompiendo, quemando, destruyendo. Todo es una expresión diciendo que no estamos conformes a lo que nos están haciendo. Tienes que cambiar esta situación. En este momento en Haití hay 103 partidos políticos. Por poner un caso, en República Dominicana hay 26. ¿A qué se debe que haya tantos partidos políticos y que incluso el partido de gobierno es un partido que no tuvo ni siquiera nombre? No. Tecalé, el partido de los calvos. Mira. A ver, explícame, quiero entenderlo. En Haití la cultura nos ha enseñado, no hay una creencia en la fundación de un partido político como tal, sino un personaje político. Es decir, una persona es la que proyecta un partido. Exacto. Ya. Entonces fue Martelí... Pero no, la institucionalidad de partidos políticos no hay. Por eso cada grupito en una esquina dicen o llamarse un partido político, pero en el fondo no es un partido político. Pero Martelí, es una negación de eso porque Martelí era un personaje de la música, de la farándula, y él escogió a Jovenel Moïse, que era un campesino dedicado a la producción agrícola de bananos. Nadie conocía a Moïse y a Moïse lo escogieron, presidente. Sí, porque a través de un proyecto, él llegó a conocer quién era Moïse. Y tuvo mucho tiempo buscando a conocer quién era Moïse. Y cuando realmente llegó a entender, a ver, a vivir con lo que él estaba haciendo, se convenció de que ese hombre tenía algo que ofrecer. Pero Moïse no era legislador, no fue ministro, no tuvo ninguna función pública antes de ser candidato. Sin embargo, sin embargo, llegó a ser mejor presidente que todo eso que pasaron. Pero ¿por qué lo matan al presidente Moïse? Ahí está el asunto. ¿Por qué lo asesinan? He dicho, hemos dicho, que Moïse ha estado bajo fuego cruzado. Porque el estado de la cosa en Haití, no lo digo yo, sino el pueblo y los ojos justos que están viendo, saben que eso no puede quedar así, tiene que cambiar. Tenemos una clase política corrupta totalmente, con pocas excepciones. Pocas excepciones dentro de la clase política. Tenemos una élite comerciante, la burguesía nacional, no haitiana, pero más criminal que nadie, son lo que corrompen a los políticos. Y con ellos, ellos al mismo tiempo están aliados con los Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? En el 1915, ¿qué pasó? Estados Unidos intervino ahí. Cuando intervino los Estados Unidos, ¿era para qué? Para proteger los intereses de esos individuos, no para cambiar nada de lo que había en el país. Pero Estados Unidos intervino en República Dominicana en el 16. Las condiciones eran diferentes. ¿Hemos tenido una dictadura como ustedes tuvieron? La dictadura dominicana era una dictadura progresista. ¿Y la dictadura haitiana? No. De Duvalier, no era progresista. No. No enriqueció a una familia que al mismo tiempo el Estado a la caída de los Duvalier. Pero no se olvide, el país estaba todavía bajo el embargo, o está aún. El embargo económico nunca se levanta sobre Haití. Sigue siendo una realidad hasta el día de hoy. Pero Haití tiene privilegios en sus relaciones comerciales con Estados Unidos, no es Cuba. Cuando usted habla del embargo, ¿a qué usted se refiere específicamente? Mira, mira. Si tiene relaciones con Estados Unidos, relaciones comerciales, ¿por qué viene entonces? Matan a nuestros, la producción porcina nacional. Aquí matan a nuestros, la producción porcina nacional también. Nos destruye la educación, nos destruye la economía, nos provoca que la juventud se vaya fuera del país, incluso a individuo que viene con dinero en la mano pagando pasaporte a grupos de jóvenes para que abandone el país. Pero debe haber una fuerza interna en Haití que agrupe a los haitianos, que identifique esos males como la hubo en República Dominicana. A nosotros nos intervinieron en el año 65 otra vez y hemos salido a la edad antes, nuestra democracia ha funcionado, hemos tenido una constitución, un régimen presidencial. La diferencia entre ambas partes. Sí, ocupamos la misma isla. Ocupamos la misma isla. La misma isla. El dominicano ha aprendido a amar su país. Sí. Al haitiano le ha aprendido para no amar y abandonar el país. Pero hay millones de dominicanos fuera de la isla, fuera de aquí. Pero no con el mismo propósito, el dominicano viaja, pero el haitiano parte. O sea, abandona. No es la misma mentalidad. Porque Haití es un país que es extremadamente rico de recursos naturales. Sin embargo, la superpotencia dice, estos son recursos que quedan como nuestras reservas, no pueden explotar. ¿Y por qué la superpotencia? Estamos hablando de la misma isla, la española. En República Dominicana hemos conservado nuestros recursos naturales. No hemos depredado tanto como ha ocurrido en Haití. Las potencias no han necesariamente decidido nuestros gobiernos. Aquí hay elecciones, hay instituciones. Porque ha tenido individuos que se para, dice, eso debe ser así. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo recién pasado. Me recuerdo, el presidente Danilo llegó al poder, inmediatamente dice, la compañía que estaba explotando oro en el país exigió... Barrigón. Barrigón. Le exigió una renegociación de contratos. Porque hay representación, hay lo que llamamos interlocutor, que te representa, que reclama tus derechos para vivir. Pero no el caso de Haití, porque ellos están en los bolsillos de aquellos que tienen el dinero. La gran mayoría. Por lo que esta situación tiene que cambiar. Lo que decimos es, Haití debe tener justicia, instituciones, debe tener partidos políticos y normas para tener esos partidos. Haití debe tener un gobierno, una policía nacional, debe tener instituciones, ministerios, derechos humanos, respeto, etc. Todo eso, ¿por qué no lo tiene? El país está decapitado, decapitado por toda parte. ¿Sabe por qué? No somos producto de una explosión en esta tierra. Tenemos un creador. Y los ojos de Dios están sobre Haití. Va a sorprender, mira, Haití tiene que sorprender en corto tiempo al mundo. Y eso no lo va a hacer hombre. Aunque Dios usa hombre para hacer la cosa con hombre. Lo que hemos visto, Leonel, es que en el año 2010, en enero, Haití sufrió un terremoto de dimensiones mayúsculas. Cuando salía ya del poder el presidente René Preval, el pueblo haitiano sufrió una de las tragedias más horribles de la humanidad. Más de 300 mil personas murieron en ese terremoto. Luego Haití ha pasado por la tragedia de huracanes, inundaciones que han afectado particularmente al pueblo haitiano. No ha habido manera de tener un gobierno con estabilidad. Moïse fue, obviamente, un episodio que llegó con muy poco apoyo porque la gente no quiere votar en las elecciones. ¿Cómo se consigue que los partidos tengan un poco de credibilidad y le den apoyo a un gobierno que los eche adelante? El partido Lavalás, por ejemplo, se dividió, se fraccionó. El presidente Aristides finalmente... La mayoría de esos líderes son venidos de Lavalás. De Lavalás. Por lo que hay una fracción dentro de esa estructura que se puede decir hasta ahora es el partido que puede decir más popularidad tiene. Sin embargo, no hay líder en que se puede contar ahora mismo que va a acceder al poder. No lo va a decir. Ariel Henry, por ejemplo, que está como primer ministro interino, aceptado ya por todos los sectores. Leonel Charles, ¿cómo evalúa la posibilidad de que Ariel Henry ejerza una función de reorganización y de reencauzamiento de la sociedad haitiana? A mi modo de entender, él no va a llegar a ser como reorganizar porque eso requiere mucho tiempo, recursos, recursos humanos para llegar ahí. Él tiene un objetivo, él tiene un plan que es hacer las elecciones. Pero vamos a caer en lo mismo. En el 1987, al salir la nueva constitución, yo escribí, dije el pueblo haitiano no estaba en condición de aplicar tanto los gobernantes como los gobernados, aplicar la nueva constitución. ¿Estaba por encima de la capacidad del pueblo haitiano para darse una democracia? Por supuesto. ¿Y por qué no la han cambiado? Moïse tenía la idea de cambiar esa constitución. Realmente eso lo pasó, Matelí vino con la idea de cambiarla. La constitución. Se opuso la clase política. ¿Sabes por qué? Esta constitución le da derecho a diputados y senadores dividir el gobierno, tener más poder que el presidente. Por eso que quiere esta constitución, la quiere cambiar. Los políticos no quieren cambiar la constitución. No quieren cambiar la constitución. Todo aquel que pasa por la presidencia entiende que hay un problema. ¿Sabes lo que está pasando hace tiempo? Cuando llega el poder, por ejemplo, en el 1991, 92, había 27 senadores. Se unían en tres, hacían nueve grupos, tres por tres. Se apoderaban de un puerto, un puerto marítimo, donde el dinero que el gobierno debía cobrar como impuesto, lo recibían ellos. 50% iba a los bolsillos de ellos. Y es un modo de negociación, de presionar al gobierno, dame lo que yo quiero y yo voto lo que tú quieres. Esa es corrupción interna. Eso no tiene nada que ver con la comunidad internacional. Y el gobierno tiene las manos atadas. El presidente no puede hacer nada. Debo decirte algo. Nunca he sido, ni voy a ser fanático, incluso he sido de las personas que el gobierno han ofrecido posiciones. He dicho no. He sido nombrado como embajador para el gobierno de Aristide. He sido nombrado como comisario para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Haitiano. En el exterior. En el exterior. He dicho no. ¿Sabes por qué? Porque cuando le presento mi punto de vista, como entiendo que la cosa debe ser, no están de acuerdo, yo trabajo así, no funciono así. Prefiero quedar fuera en lugar de meterme en algo que dizque ser, pero en el fondo no lo es. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Leonel Charles, que es abogado y pastor, que vive en República Dominicana, que trabaja con una fundación en República Dominicana y que da seguimiento a la situación de su país, Haití. En un momento retornamos. Leonel Charles, me interesa conocer tu punto de vista sobre la comunidad internacional y el apoyo que puede ofrecer al gobierno provisional de Ariel Henley. ¿Es posible que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que el Secretario General y Naciones Unidas, que el core group, como se le llama al grupo de países, que amigos de Haití, puedan realizar un apoyo de seguimiento y sostenibilidad del gobierno provisional? Yo creo que sí. Sí quiere. Sin embargo, yo soy de los que dicen que Haití no tiene amigo en la comunidad internacional. Primero, la ocupación reciente, cuando llegó a Haití en 1994. ¿Qué pasó ahí? Minusta. ¿Qué han realizado a favor del país? Absolutamente nada. ¿Destruyó las Fuerzas Armadas? Sí. ¿Destruyó todo? Eran Fuerzas Armadas Duvalieristas. Aún. Pero es la única institución credible que existía en ese momento. No había más nada. Si tú destruyes la única institución, aunque mal, porque todo lo humano es imperfecto. Se podía cambiar, se podía mejorar, pero no destruirlo. Pero Martellí llegó al poder como un aliado del duvalierismo que estaba todavía presente en la política haitiana. No obstante, no se olvide la condición que llegó Martellí al poder. La condición en la que llegó Martellí al poder. Hubo elecciones. Milán de Manigá quedó en primer lugar en la primera vuelta. Yo, Celestín, quedó en segundo lugar. No, en segundo lugar. En segundo lugar. Y en tercer lugar quedó Martellí. Los Clinton intervienen y voltean la torta y ponen a Martellí en primer lugar. O sea... A ver, explíqueme cómo el pueblo haitiano permite que eso pase. Esos fenómenos. ¿Tú puedes decir en la comunidad internacional tenemos amigos que nos apoyan para hacer bien? No. Lo hacen por sus intereses. Clinton, en primer lugar, ha pillado el país. Aparte de que ha sacrificado muchos individuos. Cuando dice pillado, ¿te refiere que ha hecho un pillaje? Un pillaje. Con Haití. Con Haití. Porque ha sacado dinero de Haití. Ha sacado, ha sacado mucho. Dinero. Minas. Minas. Aparte, le dio después, porque Obama le nombró como el individuo que debía sobre... Seguir la situación de Haití. La situación de Haití. Él aprovechó ahí, entró 14 billones de dólares. 14 billones de dólares. Si apenas ha dado mil millones, es mucho. Nada más. Quedo con el dinero. Eso no se trata de amigos. Sí, pero estoy hablando de Canadá, por ejemplo. Que Canadá tuvo una gobernadora de origen haitiano. Sí. Que Canadá... Ella escribió en estos días un artículo. Por supuesto. Sin querer, supe recientemente que es familia mía. ¿Ah, sí? La gobernadora de Canadá. Micael Jean. Ya. Fue nuestro amigo de parte de mi padre. Somos familiares allegados. Pero Canadá ha hecho mucho esfuerzo en apoyo a Haití. Ha hecho mucho esfuerzo. Francia, que fue el que colonizó Haití, ha hecho esfuerzo en favor de Haití. Todo esto son hipocresía. Micael Jean tenía muy buena intención. Sin embargo, las trabas que tenía dentro del país le impidió hacer muchas cosas que podía hacer. Todo lo que te dice Francia, hace Estados Unidos, hace... Todo son hipocresía. Porque ninguno tiene en su plan que Haití desarrolle. No lo quieren. Francia, Estados Unidos, digamos, Alemania, tenemos a Inglaterra, España, ninguno, incluso la iglesia católica. No quieren el desarrollo de Haití. Pero hay un aliado que tiene Haití importante, que ha hecho esfuerzo, que ha querido, que ha buscado la manera, por conveniencia propia o por la razón que sea, pero su vecino, República Dominicana, ha querido. Que Haití se desarrolle. Lo ha dicho perfectamente. Por conveniencia. Pero una cosa que cuestiono. A ver. Porque nuestro balance comercial está como está. Es muy desigual. 90 por 10. Sí. Porque Haití no tiene capacidad productiva. Pero hay algo, sí, que se puede importar. Y Haití necesita alimentación que va desde República Dominicana. No, no, no. Ahí está la conveniencia de nuevo. Hay cosas en Haití que se puede importar aquí. Ya. Sí, por ejemplo, la cerveza, Prestige. Tenemos cerveza, tenemos ron. Pero República Dominicana tiene cerveza y tiene ron. Pero. Y tiene tabaco. Se trata de intercambio. Lo que pasa es que. Tenemos una comunidad haitiana aquí que consume esos productos también. Pero tenemos un problema. Haití no cobra impuestos. Tiene mucho contrabando. Haití está seriamente lesionado en su capacidad recaudatoria. Todo eso le puede controlar. Por ejemplo, hay un caso que quiero hacer mención. Pero me interesa tratar el tema de las relaciones entre República Dominicana y Haití. Porque República Dominicana necesita que Haití se desarrolle. Por supuesto, por supuesto, porque se trata de dos países que viven en conjunto por obligación y el desarrollo de Haití aligera cualquier situación de República Dominicana. Ayuda en parte. Y si el narcotráfico crece en Haití, nos afecta a nosotros en República Dominicana. Está clarísimo. La migración haitiana, si es muy fuerte, afecta también a República Dominicana. Tú sabes por qué no menciono cuestión de narcotráfico. Para mí es una hipocresía. Sobre todo del blanco. Del blanco. Sí. ¿Haitiano o dominicano? No, 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 no. Eso no tiene que ver con dominicano ni haitiano. Digo, es una hipocresía. Y te voy a contar por qué. A ver. ¿Se recuerda en el 1979 la Revolución Sandinista? Sí. Julio de 1979 triunfa. 19 de julio. De acuerdo. Ok. Acababa de un mil años recientemente. Estaba Daniel Oltega. Estaba Edén Pastora como dos líderes más reconocidos en esa revolución. Ana María Telles y había muchísima gente más que eran los líderes del Frente Sandinista. Pero lo más reconocido a nivel internacional eran esos dos individuos. Poco tiempo después, no creo que espero siquiera un año, Edén Pastora se separa del gobierno. El comandante cero. El comandante cero. Se separa de la revolución. En la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Ahí comienza a formar su guerrilla a luchar contra el régimen sandinista. ¿Qué pasó? El Departamento de Estado le manda armas a Edén Pastora. Oliver North y los contra. Oliver North comienza a traer armas. Sí, claro. Pero con la condición, yo te traigo un cargamento de armas, me tiene que llenar ese avión con droga para volver a Estados Unidos. ¿Qué significa eso? O sea, es cuestión de niños ya cuando uno habla de tráfico de drogas. ¿Quiénes están traficando estas drogas? ¿Quiénes se aprovechan del dinero? Eso es cosa de niños. ¿Son los Estados? Son. En este sentido, hay cosas secretas. Pueden que quieren sacrificar un individuo X. ¿Quién está más afectado por el tráfico internacional de drogas, como puente, Haití o República Dominicana? Yo diría más Haití. Ya. ¿Es posible que en el crimen contra el presidente Moyes, el magnicidio, hayan participado manos vinculadas al narcotráfico? Es muy posible. Vamos a ponerle 10%. 10% de posibilidad. ¿Quiénes mataron al presidente Moyes, Leonel? Mira, la mayor posibilidad se encuentra la razón de que él había eliminado unos contratos. unos contratos que en el gobierno anterior, que fue Jocelyn Pivert, había firmado cuatro contratos con el sector privado. Hay que decir que Pivert fue presidente provisional a la salida de Michel Martelly, porque concluyó su periodo de gobierno. Se escogió a Jocelyn Pivert como presidente provisional para organizar las elecciones. Esto es más o menos parecido a lo que ha pasado ahora con Ariel Heinrich. Bien, de acuerdo. Entonces, Pivert firmó cuatro contratos. Cuatro contratos. ¿Con quiénes? Con el sector privado. El sector privado. De Haití. De Haití. ¿Qué implicaba? Lo que acostumbraba a tener toda la prioridad en los asuntos de contrato del país, sin tener que pasar por concurso, por competición y nada. Había un contrato, un individuo que tenía 12 millones al mes. ¿De dólares? De dólares al mes. ¿De qué? ¿Telefónicas? Para electricidad. Electricidad. Y lo que daba era apagones. Ya. Apagones por 12 millones al mes. Ya. Ok. Recuerda. Cuando llegó Martelly, eliminó ese contrato. Martelly eliminó el contrato. ¿O Moïse? Moïse. Moïse. Después de haber llamado, vamos a cambiar esta situación porque eso no puede seguir así. Ya. Él se opuso. Entonces, Moïse eliminó eso. Vinieron con otro contrato de un billón, cien millones de dólares. Eso fue para los... Combustibles. Puertos. 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 Eliminó eso. Moïse eliminó eso. De acuerdo. Los puertos. Los puertos. Tenía para la frontera. Para supuestamente controlar la frontera. Tenía otro contrato de un billón, novecientos millones de dólares. En dos hojas de papel. Comprometía al gobierno por 27 años. Eliminó ese contrato. ¿Los dueños de los contratos eran extranjeros o haitianos? Haitianos. Haitianos. Pero, haitianos por nombre. El capital no tiene... Pero en el fondo todos son extranjeros. El capital no tiene bandera. No tiene nacionalidad. Definitivamente no. Y los aeropuertos. Tenía un contrato de doscientos ochenta y nueve millones de dólares. Cuando eso debía costar cien millón. El gobierno también eliminó ese contrato. ¿Crees que se puede especular que eso viene de otro individuo de droga? Moïse no estaba en droga. Es un individuo que no dormía de noche porque pensaba para el país. Era el individuo que se puede decir el que más amó a Haití. En ese tiempo. Estaba solo. ¿Y por qué con la muerte de Moïse? Aparte de que estaba solo a una cosa que ningún hombre debe fallar. La esposa de Moïse ha dicho, en el sepelio de Moïse, en el entierro de Moïse, que los que lo mataron lo están viendo. Sí. Que están ahí, que están presentes, que son personas conocidas. Mira, incluso si bien es cierto que los colombianos participaron, acompañaron, pero los colombianos no son autores intelectuales. Ni lo que aportaron los millones que produjeron ese asesinato. ¿Qué hizo Moïse con el tema de Petrocaribe y los 3 mil millones de dólares? En eso, la justicia, como una institución independiente, creo que él formó una comisión para investigar, que estaba en el Senado incluso, parte de eso. Pero, como muchos de ellos tenían la mano, tenía ese dinero también en la mano, no pudieron hacer mucho. Eso está ahí todavía, la investigación está ahí todavía, pero como sabe, la justicia que tenemos con las manos atadas. Pero fue una comisión del Congreso que hizo la investigación. Por lo tanto, muchos de ellos tienen ese dinero en la mano. ¿El senador Yuri Latour hizo la investigación? Por lo que no van a decir la verdad, como siempre pasa en Haití. Las investigaciones nunca terminan. Nunca terminan. Tienen la expresión, la enquête se posiciona. Siempre sigue. Yo quiero, obviamente, entender las razones por las cuales no hay posibilidad de que el pueblo haitiano haga lo que han hecho todos los pueblos de Centroamérica y el Caribe, que han elegido gobiernos y se han desarrollado y viven en tranquilidad. Primera razón, cuando en un país, para tú hacer unas elecciones, tienes que pedir los recursos de un patrón, el patrón es el que controla lo que se hace adentro. Sí, las elecciones han tenido que ser financiadas, porque Haití no tiene recursos. No, no, no. Porque Haití no tiene recursos, eso es lo que han dicho. Mira, esas son cosas que la gente dice. Luego está el tema de que faltan dos millones de personas para ser incluidas en el patrón electoral. No, no, no. Estoy hablando de una clase política corrupta. Es una de las maneras de hacer, de ganar dinero. ¿Por qué entonces en la Constitución se hacen tres a cuatro elecciones por diferentes individuos que van a ser electos para el gobierno? En fechas diferentes. Todo eso tiene que ver con cómo vamos a manejarnos para ganar dinero en asuntos de elecciones. Sentamos sobre minas de toda clase de recursos naturales, oro, etc. Y tenemos una bandeja en la mano pidiendo limosna afuera. Es así que nos quieren ver. Pero mientras que esos individuos corruptos siguen la cabeza del gobierno, eso no va a cambiar. Mientras que vamos a seguir, seguimos pidiendo dinero del extranjero para organizar elecciones, nunca vamos a elegir la persona que el pueblo escoge. Lo que ha ocurrido también es que el desarrollo, la prosperidad se obtienen con inversión extranjera, con negocios bien sustentados y estables. Haití no ha tenido una clase empresarial responsable y Haití no ha podido ser garante de los inversionistas extranjeros que quieran hacer inversiones en Haití, con seguridad, porque cada vez que hay una manifestación, ¿cómo terminamos con las bandas criminales y secuestradores que hay en Haití que controlan el territorio? ¿Cómo lo hacemos? Ahí me viene la idea. Tú sabes, en el 1792, después de la Revolución Haitiana, Francia mandó una comisión a Haití. Uno de los comisarios se llamaba Leger Sontonax. Leger Sontonax fue uno de los propulsores más brillantes que aportó arma a los revolucionarios haitianos para luchar contra los ocupantes. ¿Qué va a pasar con estos individuos? Lo mismo está pasando ahora. Después de tantos años de injusticia, levantar muro bien alto alrededor de sus casas, pero armar a los jóvenes para que se maten entre ellos, crear una condición de inseguridad. Mira, si yo voy en el país ahora mismo, no voy con seguridad. No tienes seguridad. Porque todo individuo que va ahí, que es un individuo pensante, tú eres un peligro para el país. Lamentablemente. Como lo ven. Tú no puedes estar viviendo en esta condición. Entonces, anima a nuestros jóvenes que abandonen. ¿Qué parte? Entran muchos extranjeros ahora mismo, así como está la situación. Extranjeros de todas partes están entrando, comprando en el país. Comprando tierra, negocios. Comprando tierra, construyendo, comprando tierra y viviendo con paz, sin ningún problema. Mira una cosa que le digo. Haití, tarde o temprano, va a sorprender al mundo, pero no lo va a hacer el hombre, va a hacer el todopoderoso. Bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Leónel Charles, abogado y pastor haitiano, que vive en República Dominicana y que, como han visto, conoce muy bien la situación de Haití. Leónel Charles, para organizar las elecciones, el gobierno de Ariel tiene la responsabilidad de hacerlo en un ambiente en donde todavía hay dudas por las bandas criminales, la violencia, la inestabilidad. ¿Qué es lo prioritario en este momento? ¿Se puede hacer elecciones con bandas criminales controlando parte del territorio? Bueno, siempre y cuando que no tiene manera de controlar esas bandas y que esas bandas siguen en su, digamos, negación a la estabilidad del gobierno, va a ser una tarea difícil. Porque Ariel pueda tener buena intención, pero en todo su alrededor va a tener la presión de solicitar más tiempo en el gobierno antes de organizar las elecciones. Cuando dice más tiempo, ¿te refieres a qué? A prolongar. Un año, año y medio, dos años, ¿cuánto tiempo? Un año es más que suficiente si quiere hacer algo serio. Entonces sería un año para quitar el efecto nocivo que tienen las bandas de secuestradores y criminales y elegir un tribunal electoral provisional creíble. No hace falta, sobre todo para el tribunal electoral, tiempo. Lo puede hacer ahora mismo. Pero el problema mayor queda en las bandas que están funcionando en el país. Sí, pero el tema electoral incluye la dotación de un padrón de electores inclusivo. Diría que sí, pero el asunto de las bandas va a ver cuál es la reacción que tiene días después de la muerte y el entierro de Moisés. No sé si has notado, después de la muerte de Moisés, el silencio que se produjo, incluso con las bandas. Sí, pero ellos están ahora reorganizándose. Barbecue acaba de decir que ellos van a reivindicar al presidente Moisés, que lo van a vengar. Ahí está la cosa. Mira, Haití está en la víspera de una revuelta social fuerte. Ah, ¿tú crees que viene una revuelta social? A mi entender, eso puede producir. No se olvide, hay una fuerza policial débil, un gobierno que no responde a la necesidad del pueblo. Y hay una juventud armada en casi todos los barrios de la ciudad. ¿Cómo puede controlar eso en días sin satisfacer lo que ellos están pidiendo, por lo menos? Pero ellos están pidiendo venganza, están pidiendo justicia. En principio, hay un individuo, un líder de esos grupos, que trata de reunir todos, pidiendo que tiene que vengar a la muerte de Moisés. Pero si tú vas a los barrios en particular, cada grupo de esos están pidiendo, necesitamos escuela aquí, necesitamos una escuela profesional, necesitamos hospital, necesitamos trabajo. Eso es lo que necesitamos. Si no, nuestra arma es el medio de trabajo para nosotros. O sea, esos individuos armados, por mucho en el tiempo que estaba en el país, que llevaba por fulgones en esos barrios las armas a esos jóvenes. Por eso es que te digo, aquel que ve la situación de lejos, se cree que es algo que lleva. Son armas que no cuestan centavos y que ellos lo obtienen no porque ellos han comprado, sino que le han llevado las armas a esos lugares. Es para provocar revuelta social constante, para provocar que ausencia la paz en el país. Comunidades enteras secuestradas. Completamente. Entonces, ¿cómo puede? Porque dentro de los barrios tiene que haber mesas electorales. ¿Es posible desarmar a la población haitiana? Es posible. Pero lo que temo, se reúnan ahora mismo las condiciones para ofrecer lo que ellos están pidiendo. Los jóvenes lo han dicho varias veces. Es que se necesita... Estamos dispuestos a entregar porque no sentimos bien. Pero es que se necesita un gobierno para eso. Sí, se necesita un gobierno. Pero... Con legitimidad, con credibilidad. Ahora que me está hablando. Con legitimidad. Pero ¿quién va a ser? En esa clase política que yo veo ahora mismo. Yo puedo hacer excepción de dos individuos. Dos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Hay un llamado, Eric Jean-Baptiste. Eric Jean-Baptiste. Eric Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Es un individuo serio. Serio, sí. ¿En qué está él? ¿Qué función tiene? Es un empresario privado, progresista. Pero de línea derecha. ¿De derecha? Sí. Es un individuo... ¿Dubalierista? No, necesariamente. Es un individuo progresista, en la palabra. De derecha y progresista no combina bien. No, o sea, lo que quiero decir, él entiende la necesidad del medio donde él vive. Pero el hecho de que no puede intervenir en la posición que está, él tiene que estar observando desde fuera. Él hace parte del partido que dirigía Leslie Manigá. Leslie Manigá. Con Mirland Manigá. Bueno, Leslie Manigá fue un dictador. Y Leslie Manigá dio un golpe de estado. Mirland Manigá es una abogada y reconocida. Bueno, de dictador no le veo nada a eso en Leslie. Bueno, bien, ok, de acuerdo. Porque a Leslie lo conocí de dictador no tenía nada. Lo que pasa era un intelectual que está mucho más por encima de la condición del país para gobernar ese país. Era mucho más fino de ahí. Por eso que no entendió las prácticas políticas que hay en pie. ¿Quién es la segunda persona? Mirland Manigá. Ah, Mirland Manigá. La esposa. Ella fue candidata a presidenciar. Fue candidata en el tiempo de Madrid. Quedó en segundo lugar. En primer lugar, perdón. Sí. Y le echaron la primera vuelta. Ya. Sí. Ella hizo una interpretación del tema constitucional con Jovenel Moïse sobre la extensión del periodo. En un artículo que se publicó en el novelista, en donde ella planteaba varias opciones que tenía la democracia haitiana. Mira. A ver. A veces las interpretaciones son de conveniencia, pero no necesariamente apegadas a la verdad. Ya. Si lees aquí, este es el artículo 134 de la Constitución haitiana, la última Constitución. Sí, el 134.1. La duración del mandato del presidente es por cinco años. Cinco años. Cinco años. Eso es lo que dice. Por lo que cuando Jovenel decidió prolongar el otro año que debía completar los cinco años, ¿qué pasó? Ahí usaron como alivio, usaron como excusa para fustigarlo. Pero la verdad, la Constitución está clara. El artículo 134.1. Por cinco años. Por cinco años. Ya. Ya. No hay excusa en eso. Por lo que cuando la gente habla, yo he oído comentarios de periodistas que dicen, Jovenel estaba fuera de la Constitución, quiso ser un dictador sin número de cosas. Pero sinceramente, si conoce la realidad, para mí son campañas mediáticas de mala intención. ¿Leonel estaría dispuesto a promover a Mirlanda Manigad como candidata presidencial en un proceso en el que tú vayas a Haití a trabajar por ella, por ejemplo? Por ejemplo, no tengo problema en promover a alguien que sea decente, alguien que sea serio, pero que sea independiente. Pero ella es independiente. Pero si se compromete el país con cualquier poder del exterior, que por costumbre no ha mantenido bajo esta condición que tenemos, no. No, pero sería para cambiar, por supuesto, porque ella es una abogada reconocida con muchas virtudes y podría ser la persona, una mujer que lleve adelante a Haití en una situación de tanta oscuridad. No, no, ella tiene muy buena, sólida formación. ¿Estaría ella interesada? He visto que Martina, la viuda del presidente Moy, la están promoviendo y ella produjo un discurso también casi político. Mira, es una joven muy inteligente, muy inteligente. Y en medio de la tragedia, ¿tú crees que sería correcto que ella intentase revalidar el periodo? Eso ha pasado, no se olvide a Imelda Marco. En Filipinas. En Filipinas. No se olvida a la mujer de Lula en Brasil. Un sinnúmero de cosas que pasan, es el momento de la atención, es el momento que capta. O sea, no creo que eso salió de su mente, pero el público que observa, el público que está, digamos, hambre de ver un cambio, puede promoverla sin que ella quiera. La promoción de los carteles dice que son como haitianos que la apoyan en Estados Unidos. Todo eso es mentira. Totalmente mentira. Es ella misma. O sea, porque la gente en la comunidad haitiana de la exterior, hay mucha gente con cabeza, mucha gente pensante. No se lanza así. ¿Por qué no retornan esos haitianos que tienen la cabeza pensando en Haití para involucrarse? ¿Cuántas veces se ha tentado hacer eso? Mira, en el primer periodo del gobierno de Haití, una gran cantidad de haitianos. Intelectuales. Intelectuales. Ejecutivos en organismos internacionales. En el Banco Mundial, en la URU. En toda parte. ¿Qué hicieron? ¿Que fueron a Haití? ¿Qué pasó? La desestabilidad del gobierno le empujaron de nuevo. Perdieron. Yo perdí dinero. Yo fui a invertir allá. Hasta mi vehículo para circular lo perdí. O sea, hay mucha experiencia. Imagínate tú para un extranjero entonces. O sea, es una situación bien compleja, pero la gente no llega a entender de dónde viene esa inestabilidad. Eso no viene desde Haití, eso viene de fuera. Nos quedamos con el deseo, por supuesto, de que Haití prospere. Es nada más que un deseo, pero la realidad nos golpea duramente cada día. Espero que viva para verlo. Con cada noticia. Que recibimos y con cada caso que nos sorprende. A veces el sistema de partidos políticos corruptos, como tú dices, Leonel. Y otras veces la naturaleza, lamentablemente. Que se ensaña con un ciclón, un terremoto y todo se destruye. Lamentable. Qué pena. Le agradecemos a Leonel Charles, abogado, pastor, que está en la construcción, en el proceso de creación de su propia iglesia aquí en República Dominicana, además de trabajar en la alfabetización de personas necesitadas. Muchas gracias, muchas gracias, Leonel. Gracias, gracias por la invitación. Que hayas venido. Qué bueno tener una conversación contigo y entender, a partir de tu punto de vista, por supuesto, que Haití en algún momento va a tener un cambio importante porque va a venir de la buena voluntad del Señor. Se va a levantar, yo lo creo. Muchas gracias a ustedes también por la compañía. Gracias.